¿Queréis ir a Manzanita Post? Si encuentro a esa vieja chocha que conste que ahora sí que es personal. Me da igual, no la mates, por favor. Lo voy a hacer. Piensa en la gente que han cogido y que puede seguir viva, coño. O sea, piensa en la gente que literalmente tienen ellos para comérselos y aún están vivos. Cojones. Vamos. Al puñetero Alex. Pucha, ven, yo te aviso, yo no me voy a... Alex, al caballo. Si. Ah, ¿te vienes conmigo? Ahí. Si hace falta darle un tiro, le voy a dar un tiro. ¿Qué pasa? Obviamente, eso es obvio. Venga. 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 El caso es donde ponte. Venga. Venga. Venga, no es que nos va a dar igual. Venga, venga. 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 ¿Qué pasa? Venga. 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 tranquilo y los cuatro ha sido con vosotros ahí es por el otro lado y 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 vale vigilar entre los árboles puede estar en literalmente cualquier sitio creo que ya sé dónde salen los cadáveres por no ves esto está destrozado bueno a ver ya pero vale faltaba ver esto claro se te olvidaba el punto de claro se te olvidaba comentar esto desde el otro ángulo no veía esto y repito lo he escuchado al fondo ¿dónde? en esa dirección más o menos he escuchado un ruido o algo pero estaba lejos eh y 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 Walker ¿Qué pasa? Pues nada Nos han amenazado a ella y a mí Ahora que tenga el Marshall cojones A decir que no viene a por nosotros Me preocupa que se nos haga de noche aquí Ya no, eso iba a decir yo En cuanto empiece a atardecer Puerta, ¿eh? Acaba de amanecer Ya no, pero... Volvemos a Blackwater Hombre, si quiere seguir buscando... ¿Se ha sido un animal? Yo escucho una recita Escucho callos Y no los nuestros, me refiero ¿Nuestros eran salvajes, no? Pero aquí también se van Vamos a Blackwater Sí, 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 sí No, vale, era Diablo Al pasar por Manzanita Seguramente alguna vieja nos vea O sea que... ¿Qué hacéis todos aquí arriba que estoy llamando? ¿Por qué nos están llamando? Pues porque hemos seguido hasta aquí Y todo esto está lleno de sangre O sea que... Seguramente el campamento caníbal Se mostró toda esa comida Con la gente de estos campamentos Sí, sí, Diablo Vamos Vení conmigo un segundo Vale, te seguimos ¡Gracias! 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 La cuchilla de atrás, chicos, hay que olvidar. Vale. ¿Cómo? La cuchilla está a reírse y me ha dado un ataque cardíaco a David. Eh... Creo que no se mueve sola. Sí, está bastante atento. Sí, sí, sí. No te pongas delante, Zed. Ahí está, por ti entra con la cuchilla ayudándolo, ¿sabes? ¿Por qué, Zed? Zed, ¿qué estás mirando? Estaba delante como de un licorito o algo así. Por menudo sitio para... Por menudo sitio para licor. Eh... Bueno, también te digo. Sé en memoria el camino a Blackwater. Como se lee demasiado, nos vemos ahí, ¿eh? Aviso desde ya, Alex. Yo tengo el rifle de cazadestruido, ya no puedo hacerse. Ya lo sé, por eso te digo. Ya lo sé, por eso te digo. O lo sé, aquí hayası από la cuchilla invierno. Abogad la cuchilla, la cuchilla. Sí. También sereme los Eso me gustaría saberlo No hay mundo se calma, ¿no? No Y por estas cosas me gusta lucer Se queda tranquilo Si, no, de hecho, antes, bueno, iba a decir me, pero en verdad nos ha salvado la vida Si Queda tranquilito pero se mueve cuando se tiene que mover Básicamente Nada, todo limpio Ok Volvamos a Blackwater de mientras y... Si, 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 si Reorganicemos todo Volvamos, chicos Vale, pues voy en el medio En plan... Haced... Compañera El doctor y dos señoritas también Ahora Blackwater Si, yo... Iré en el medio del convoy Porque... Venga, vamos Vale Vale, es tu delante Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En boca en lobo, en boca en lobo. Me pareció haber oído algo, pero quizás fueron solo de las mías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. La ciudad, sitio pequeño. Me escopeta. Vale. 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 Pues acompáñame un poco. Es que no me quería alejar mucho, no voy a ser, ¿sabes? Vale. 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 Gracias. 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 No. Cúchame. Porque sin denominar las armas no puedo correr por ahí. Ah, no? Ah, no me jodas. Ajá. O sea que si por algún casual yo me quedo sin piun piun, toma por culo, porque no me encontrá ninguno. Ajá. Pues nada, me tendrá que ir con tres escopetas por ahí. Sí, nos detendría que con el alcalde. Es que no podríamos hacer Porque Eso que Yo que sé Sea complementario Por ejemplo Los agentes que llevan armas Todo el puto día No sé cómo Luna ¿Dónde se supone Que te ha dado el bahío Si ha venido a caballo? No, 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 no No, no, no